Un momento, donde estemos... Esperamos, para que no estés preparado... ¿Estás bien? ¿Te entras aquí? Sí. ¿Estáis todos? ¿Estáis? Yo sí. ¿Todos? ¿Estáis? Venga. Un momentito, ¿te vas a echar un pelín más allá? ¿Nombre y cargo? Y luego ya te preguntamos. Pues Pablo y Guardia Civil del Green de Cangas Donís. ¿Cómo ha sido el miedo de que habéis entrado desde muy pronto y cómo lo habéis entrado? Pues hemos accedido cuatro guardias, tres de Cangas Donís y uno de Potes, a las nueve y cuarto de la mañana. Hemos entrado por detrás, eso que se ve allí detrás, de sombrero, y al final hemos conseguido contacto visual con ellos a la una y cuarto y ya físicamente con ellos a la una y media. En quince minutillos ya conseguimos contactar con ellos. ¿Y cómo ha sido este primer encuentro? Pues muy contentos todos, tanto ellos como nosotros, vamos. Yo desde luego muy contentos, porque al final una cosa que se puede complicar bastante, que podría haber sido un rescate mucho más complicado, pues oye que al final encontrarle silesos y demás, pues yo por mi parte muy contento. Oye, es una voz de una mujer. Sí, íbamos con un silbato porque al final para intentar que se nos escuche un poco mejor, porque la acústica dentro de las cuevas tampoco, a voces no se oye muy bien y va el compañero tocando el silbato y yo sé que lo he oído. He oído una voz de una mujer y se lo he dicho, digo, oye, Isaac, he oído una chica y hemos arrancado a correr y nada, estaban ya, bueno, cerquita, pero unos veinte metros por encima de nosotros. ¿Cuál ha sido la primera reacción de ellos, la primera reacción nada más verte? Bueno, la verdad es que yo he tardado en verlos, porque los compañeros que han llegado físicamente hasta ellos han sido otros dos. Yo estaba, como digo, unos veinte metros por debajo y sí que, bueno, si mirábamos para arriba con el frontal y demás, sí que se les veía un poco la cabecita ahí asomando, pero bueno, bien, la verdad es que estaban muy tranquilos y eso, estaban bien equipados y no tenían, habían podido comer, habían descansado un poquitillo lo que habían podido, se habían montado un pequeño bivac para poder mantener un poco el calor. La verdad es que estaban mejor de lo que cabe esperar. Ella se ha emocionado un poco. Sí, me ha dicho el compañero que sí que cuando han accedido a ellos sí que ella parece ser que se emociona un poco, un poco más. Pero bueno, lo normal, entiendo. ¿Cómo han sido el meterse, no? Están ya, eh. ¿Qué rutas habéis seguido o, bueno, estaba muy lejos el sendero principal? Hemos entrado por aquí por sombrero. Lo que pasa es que había un equipo que ya había hecho el recorrido lógico, digamos, el recorrido que hace todo el mundo y ahí no les habían encontrado. Y nosotros hemos entrado ya para hacer una batida de unas zonas un poco menos lógicas que al final es donde han aparecido ellos. Están llegando. Los vemos al fondo ya. Vale, venga. ¿En cuánto es apartado? Vale, venga. ¿Quién es? El de negro puede ser, ¿no? No, el de negro no es. Es de tanto, eh. Pero no sé. ¿Quiénes son? Yo creo que en el grupo de atrás, eh, los últimos, eh, va uno de gris. Vale, la chica ahí va de rosa y con casco azul, eh. La veo, la veo, sí, la chica va... y el chico va detrás. Las partes de gris y casco blanco. Va detrás de un chico de rojo sin casco. El periscopio. Voy a perder el avión, por favor. No sé quiénes son. La chica es la cuarta... Yo le tengo. La cuarta y el quinto, pero de... La cuarta y el quinto, eh. Va de gris, Api. Gris y casco blanco. Y ella va de rosa detrás. No, no, no. Vais a esperarlo hasta que lleguen aquí. ¿O uno? Sí, sí. Pero empezando desde adelante, ¿quién? ¿Son los primeros? No, no, no. No, no. El segundo grupo, Api. A ver, ¿el segundo grupo es? Sí. El va de gris. El va de gris. Yo creo que es el tercero que va ahí. ¿El tercero dónde? Por detrás de ellos va... Ese... Ese grupo que estás viendo... Pues que como tú no sé decir... Un segundo grupo, ¿no? Sí. Ves cuatro, ¿no? Ves cuatro. Ves cuatro. Ves cuatro. Luego uno de rojo. Vale. Y luego el de gris. ¿Y la chica que es casco azul? Sí. Está el de rojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... El seis y el siete. De todo. Eso es. Seis y siete. Sí. Detrás del de rojo sin casco... Detrás del de rojo sin casco... Va la chica. La chica y seguido el chico. Y seguido el chico, casco azul. Ah, vale, vale. Casco azul y casco blanco. La chica de rojo y negro, casco azul. A ver, tengo un doscientos multiplicado, eh. O sea que... El séptimo. Sexto y séptimo. Sexto y séptimo. ¿Que van juntos ahora hablando? Sí. Sí. Gracias. Y el de rojo va sin casco alante de otro chico. Sí. Pero son los dos de atrás del rojo. Eso es. Salmo. 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 Gris Un verde, gris Le tiene el susto en el medio Vamos a dejar que vengan o nos vamos a dar codapos No, 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 no No nos movemos He venido con el protector, ¿eh? No, no No está clara todavía No va a llegar el micro No, eso Por eso, viejo Dime Sí, claro ¿Qué tal entre los sonidos? Vale, ya están escuchados Venga, pues me voy a otro lado con un... ¿Ya? ¿Tú les ves ahora? ¿Tú les ves ahora cuáles son? La llevaba un chico del rey, ¿no? ¿El de la izquierda a pie atrás? Sí, el de la izquierda Vale A ver, lo tengo A ver, lo tengo Dura ¿Era col Gracias. Nos hemos perdido en una zona que no estaba muy bien balizada. Nos hemos perdido. Y ya no hemos sido capaces de encontrar la vuelta y... ¿Estabéis confiado en todo momento en el rescate? Sí, sí, por supuesto. ¿Os habéis puesto nerviosos en ningún momento? No, en ninguno. En ningún momento. En ningún momento. No, yo no soy paloma. Ah, bueno. Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tienes la chica. Muchas gracias. Alberto. Le daré un beso, pero no sé dónde está. Le daré un beso, le daré un beso y... Y ya está, pero vamos, que está todo bien. ¿Cuántas horas ha sido ahí dentro? No lo sé. Hemos perdido la cuenta. ¿Se te ha hecho turno? No. No. No pasa nada, ¿no? Estábamos preparados, teníamos de todo. T statistico. T rhythmé. Tito. 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 Gracias.